Jorge Rial no perdió tiempo en criticar a Ángel de Brito y Beto Cacela por su incursión en el mundo del streaming. El conductor de Argenzuela no se contuvo y les lanzó un dardo envenenado, calificándolos indirectamente de «ridículos». Rial suele mantenerse al margen de las nuevas plataformas digitales, prefiriendo seguir trabajando en medios más tradicionales como Radio 10 y C5N. Por lo tanto, observa con cierto escepticismo los movimientos de sus colegas en el ámbito del streaming. Aunque no los mencionó directamente, su comentario en Twitter fue claro y directo, «El streaming no es para mayores de 40». No hagan el ridículo. Quieranse un poco. Dejen a los pibes. Ángel de Brito, de 47 años, y Beto Cacela, de 64, fueron los destinatarios implícitos de esta crítica. Aunque están dando sus primeros pasos en el streaming con «Bandi», Rial no parece tener en cuenta este detalle. Durante el feriado del 1 de mayo, destacó el éxito de un evento organizado por el canal Olga, dejando en claro la diferencia abismal en audiencia entre este y otros canales, incluyendo «Bandi», que apenas alcanzó 370 espectadores. «Lo que les dije. No es para cualquiera», sentenció Rial. En resumen, Jorge Rial no dudó en expresar su opinión sobre la incursión de Ángel de Brito y Beto Cacela en el streaming, utilizando sus redes sociales para lanzar críticas punzantes. Su comentario no solo pone en evidencia su escepticismo hacia estas nuevas plataformas, sino también su firme convicción de que el streaming no es para todos y que, en este caso, la experiencia y la edad podrían estar jugando en su contra.